Ustedes saben que a lo largo de estos días hemos estado conociendo un poco más de las candidatas a Reina de Cuenca y es que son 8 aspirantes a la corona de Reina de Cuenca que mantienen pues en la expectativa a todos los ciudadanos que quieren conocerlas y es que la verdad es que es un grupo muy homogéneo de chicas que sin duda pondrán en apuros al jurado el día del día, el día de la elección y claro, Telerama pues transmitirá este evento en vivo y en directo, será el 23 de octubre así que usted tiene que estar muy pendiente de la elección de Reina de Cuenca vamos a conocer entonces a estas muchachas, dos más candidatas que están guapísimas por cierto La belleza, carisma y talento de las candidatas a Reina de Cuenca son motivo de orgullo para los ciudadanos hermosas jóvenes, todas están listas para llevar la corona Mi nombre es Tatiana Guillén, tengo 18 años y estudié arquitectura bueno, decidí participar en Reina de Cuenca porque creo que es un gran apoyo para la sociedad y es una puerta que se nos abre para poder ayudar a gente que en realidad lo necesita Quien quiera que gane esta distinción cumplirá con el papel a la altura Hola, mi nombre es Belén Amoroso, tengo 21 años de edad estoy en cuarto año de Psicología Clínica en la Universidad de La Suay lo que más me motivó para participar en la futura Reina de Cuenca es realmente una meta más, es un reto más en mi vida es una oportunidad de poder abrirme muchos campos de poder conocer un montón de personas y a la vez ayudar El evento de elección de Reina de Cuenca se desarrollará el 23 de octubre y se transmitirá por la señal de Telerama